Buenas noches. Buenas noches, ¿será que nos escuchamos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a ver, vamos. Ay, muchas gracias que ya empezaron a encender las cámaras. Le agradezco mucho. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Bueno, en primer lugar, a nombre de inglés corporativo, les quiero dar la más cordial bienvenida a este módulo principiante número uno. Los felicito, mire, por la decisión que han tomado de iniciar su proceso de aprendizaje en este otro idioma. Mi nombre es Elena Méndez. Como les decía en el grupo de WhatsApp, es un gusto para mí estar acompañándolos en este módulo. Y pues vamos a iniciar, ¿verdad? Ya los compañeros entiendo que se nos van a ir incorporando. Y pues a medida se van incorporando, ya vamos a ir pues avanzando. Antes de pasar la asistencia, porque es lo primero que tenemos que hacer, quisiera mostrarles un poquito. Acá. Vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito acerca del programa. En primer lugar, estamos por acá. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Estamos iniciando en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Este programa ha sido pues creado por el INSAFORP con la intención de apoyar a las personas profesionales como ustedes que trabajan y que la herramienta del idioma inglés les permitiría pues avanzar en su trayectoria profesional y pues crecer profesionalmente, ¿verdad? Entonces, es un programa intensivo y les explico por qué. El INSAFORP sabe que ustedes son personas muy ocupadas que pasan todo el día trabajando, llegan a la casa, a ver las cosas de la familia. Entonces, el INSAFORP dice, no voy a tener a estas personas en un programa de cuatro años para adquirir un idioma, sino en un programa de año y medio que va a ser un doble esfuerzo, pero por un menor periodo de tiempo. Es así como surge este programa que está compuesto por 18 módulos. Ustedes lo saben, seis nivel básico, seis nivel intermedio, seis nivel avanzado y ustedes concluyen el programa. Entiendo yo que ustedes no se han inscrito solo a un módulo, entiendo que vienen por el diplomado completo y pues de eso se trata, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Requisitos que el INSAFORP pide, en primer lugar, es el nombre completo al conectarse. Cuando ustedes se conectaron, les pidieron, les apareció ahí para que ustedes confirmaran su correo electrónico, su nombre completo. Eso queda registrado porque el INSAFORP lleva sus controles, ¿verdad? Entonces, va con el seguimiento. Entonces, sí les pido, por favor, que tengan el cuidado de registrar el correo con el cual se han inscrito. Y la razón es esta. El INSAFORP lleva el registro de cada vez que ustedes se conectan y lleva un recuento de los minutos de conexión. Si usted está vinculado al correo con el cual usted se ha inscrito, entonces, para que sus minutos se vayan acumulando de la manera correcta, pues, necesitamos que usted registre el correo con el que usted se inscribió a este curso. En el caso de oyentes, no es el caso. Todos ustedes están inscritos oficialmente, pero debo dar la información. En el caso de los oyentes, únicamente agregamos la palabra oyente entre paréntesis. Pero, repito, no es el caso de ustedes. Luego, el INSAFORP pide que la cámara esté encendida durante toda la sesión. Y esto es, pues, para asegurarse. Ellos, con sus auditorías, ellos auditan cada noche, a veces en tiempo real, se unen a la sesión con nosotros. A veces, ellos ven el video al día siguiente. Y ellos necesitan ver que, en efecto, la persona que está conectada es la persona que ellos, a quienes ellos están apoyando con el financiamiento. Entonces, esa es la razón. Esa es la razón por el lado del INSAFORP. Pero ustedes, pues, como profesionales de la enseñanza, saben que la interacción entre participantes es vital en una sesión de clase. Entonces, de esa manera, pues, vamos a generar mejor interacción. La ventaja es que ustedes ya se conocen, ya trabajan en el mismo lugar. Pero, de igual manera, pues, lo vamos a lograr en este otro idioma. Luego, solicitarles minimizar el sonido ambiente lo más posible. A veces, el sonido ambiente es natural para nosotros y no nos incomoda, pero tal vez al resto de compañeros. Sí, entonces, aquello de que hay un televisor cerca o algún ruido que normalmente sucede, para evitarlo o minimizarlo, sí les pedimos que utilicen audífono, ¿verdad? Para que se filtre ese tipo de interferencia. Y la participación activa, ¿verdad? Que es lo que se solicita. Vamos, entonces, brevemente. Tenemos que dar los lineamientos al inicio. Se les solicita la asistencia al 100% de las clases. Sin embargo, el INSAFORP mide los minutos de conexión. Eso significa que desde que usted ingresa cada noche hasta que usted se desconecta, está la plataforma registrando los minutos que usted permanece conectado en esta sesión. Y eso se va sumando. Al final del módulo, el INSAFORP va a tener el recuento de los minutos que usted se ha conectado en todo el módulo. Ahora, así como decíamos al inicio que el INSAFORP sabe que ustedes son personas muy ocupadas, también el INSAFORP sabe que ustedes pueden tener algún tipo de emergencia en algún momento. Y esto puede ser debido a enfermedad o debido a algún tráfico que no pudo llegar a tiempo o alguna situación del trabajo que le tocó quedarse más tarde. Entonces, dice el INSAFORP, muy bien, les voy a permitir el 20% de margen para que puedan cubrir alguna emergencia. Ahora, ellos idealmente piden que ustedes estén el 100%. Sin embargo, con que ustedes lleguen al 80% de minutos de conexión, ustedes perfectamente serán promovidos, siempre y cuando cumplan también con los otros dos requisitos que son 80% en la plataforma de aprendizaje y la encuesta de satisfacción el último día de clase. Ahora, la asistencia no solamente es decir presente. Nosotros pasamos asistencia en tres ocasiones cada vez. En cuanto nos conectamos a las ocho de la noche, a las nueve de la noche, que es a la mitad de la sesión, y cinco minutitos antes de desconectarnos, ¿verdad? Pasamos la asistencia. Y usted dice present o dice presente, pero de manera pues que el INSAFORP pueda verificar que es usted quien está presente. Ahora, tenemos también otra herramienta que es para apoyarles y es que tenemos 10 minutos al final de cada sesión en la cual se puede quedar uno de ustedes cada vez conmigo. Y esto es por si tienen alguna duda específica. Por ejemplo, mire, teacher, aquel día yo no estaba, no terminé de entender ese tema, practiquémoslo. O mire, teacher, yo quisiera que practiquemos speaking. Muy bien, platiquemos. O mire, yo quiero que me explique esto. O yo quiero que practiquemos pronunciation. Practicamos pronunciation, lo que usted necesita. Esos son 10 minutos al final. Ustedes son 20 participantes, son 20 videoconferencias. Tienen derecho a quedarse una vez cada uno de ustedes. Ahora bien, si Carla Marisela me dice, mire, teacher, yo de veras no me puedo quedar. Este es un ejemplo. Entonces, me dice, reina, mire, teacher, fíjese que yo sí quisiera. Entonces, yo me voy a quedar dos veces. Ok, ella toma el turno de Carla Marisela y toma el de ella. No hay ningún problema. Eso no es problema. Lo que no podemos hacer es quedarnos dos, dos participantes conmigo en la misma fecha. Eso sí, el INSAFOR pide que no, porque las sesiones son personalizadas. Pero de otra manera, si usted me dice, mire, hoy no se va a quedar nadie, yo me quiero quedar otra vez, quédense, quedémonos. Mire, tomemos ventaja de esos 10 minutos que tenemos, ¿verdad? Al final de cada sesión. Luego, estamos acá. Decíamos, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. Entonces, las tareas no son que yo les voy a dejar alguna tarea adicional. Las tareas ya están en su plataforma de aprendizaje y ustedes van a hacer una tarea cada día. Ya vamos a ir a la plataforma para que usted vea que la tarea le va a tomar tres minutos cada noche, no más de tres minutos. Si le pido que la llevemos al día, que la hagamos al finalizar de la videoconferencia, nos vamos a la plataforma y hacemos la tarea porque al finalizar, son cuatro secciones, una cada semana. Al finalizar cada sección, pues yo tengo que enviar las notas al Insafor de toda la sección. Entonces, sí, les pido que por favor la llevemos al día. Ahora bien, tenemos cuatro semanas. Al finalizar la semana dos, estaríamos a la mitad del curso. Eso quiere decir que vamos a hacer el primer examen, que es el midterm test, el examen de medio curso. Para nosotros, la fecha será viernes 29 de julio. Mire, antes de irnos de vacación, le cuento. Porque tenemos toda la semana de agosto, que mientras es vacación, el Insafor no permite que programemos eventos de capacitación. Entonces, toda esa semana vamos a estar descansando y luego regresamos. El segundo examen, el final examen, lo tenemos programado para el último día del módulo, que es el viernes 19 de agosto. De manera que ustedes van a tener 20 tareas, el examen de medio curso, y luego el examen final. ¿Verdad? Ahora bien, el manual, ustedes lo pueden descargar de la plataforma. Se los envía ahora por WhatsApp para que ya lo tuvieran, ¿verdad? De manera pues que ustedes lo tengan a la mano y de la manera que a ustedes les es más conveniente. Acá en la plataforma Zoom, si ya estamos familiarizados con la plataforma, pues sabemos que tenemos el botón silencio, tenemos el botón para la cámara, el chat, que lo vamos a utilizar, los pequeños grupos de trabajo, que son los breakout rooms, y el botón para que usted levante la manita y haga alguna pregunta o dé algún aporte o quiera hacer alguna aclaración, con mucho gusto. ¿Verdad? Ahora, si todavía no estamos familiarizados con la plataforma y desea hacer una consulta al respecto, con mucho gusto usted me dice y aquí lo hacemos juntos, porque aquí estamos para aprender, ¿verdad? Para practicar y para aprender. Muy bien. Quiero saber si estamos bien hasta el momento, si no tenemos dudas hasta el momento, y si no, pues avanzamos. Ustedes me dicen. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Ok, muy bien. Estoy dando tiempo que se conecten los compañeros, por eso no he pasado la asistencia aún, ¿verdad? Que es lo primero que se hace, como les decía, pero vamos ahorita a ir avanzando. Vamos a ir brevemente a la plataforma de aprendizaje y solamente necesito que me confirmen, por favor, si todos ya pudieron entrar, si nadie ha tenido problemas técnicos, porque les cuento que en inglés corporativo estamos atentos de apoyarles en todo momento y el departamento de soporte técnico está ahorita atento si tienen algún inconveniente para ingresar, para poderles ayudar. Necesito que, por favor, me hagan saber si estamos bien y hemos podido ingresar. Esta es nuestra plataforma. Me confirman, por favor, si todos estamos bien o si alguien no ha podido ingresar. Me dicen. En mi caso, yo pude ingresar muy bien. ¿Pudo ingresar? Sí. Me alegra muchísimo. ¿Los demás? ¿Me cuentan? Igual, yo ingresé también. Ingresó muy bien. La felicito. Me alegra mucho. ¿Alguien más? ¿Alguien que sí ha podido o no ha podido? Me cuentan, por favor. ¿Todos estamos bien? Ok, muy bien. Entonces, estamos bien. Si todavía hay algún inconveniente, ya sea por el chat o en el WhatsApp, ya todos los grabé, entonces ya me pueden identificar. Me escriben en chat directo y yo estoy atenta aquí. Yo estoy aquí para apoyarles y para servirles con el mayor de los gustos. No tenga pena, escríbame. Si yo no le puedo contestar inmediatamente, pero tenga la seguridad que sí le voy a contestar hoy. Entonces, estamos acá. Mire, inglés principiante módulo 1. Esto es lo primero que tenemos que verificar que estamos en el módulo correcto. Y tenemos acá las cuatro secciones de las que estábamos hablando. Ahora, antes de entrar, bueno, entremos a la sección 1. Usted entra a la sección 1 y lo que usted va a encontrar es su videoconferencia, la suya, no es otra parte, es la suya. La de esta noche, usted la va a encontrar mañana, en la mañana, ya en la plataforma. Ya usted la va a poder ver después, ya por ahí de las 9 de la mañana, más o menos, ya usted ya la encuentra ahí. Y no hay ningún problema. Usted la puede ver las veces que usted considere necesario. Aquí estaría la primer videoconferencia, que es la de esta noche. Y al final de cada videoconferencia, quiero mostrarles, este es un video de muestra para mientras subimos el nuestro, que va a estar mejor, ya usted verá. Entonces, abajo de cada videoconferencia, tenemos, mire, el foro de discusión. Este espacio es para que ustedes puedan dar sus aportes respecto al tema que estamos viendo esta noche. Entonces, lo único que usted debe hacer aquí es dar clic en Añade una publicación. Luego se viene hacia abajo. Y usted tiene aquí, en el título usted puede poner su nombre o puede poner el tema de la noche. Y luego acá, usted hace su aporte. Pone alguna oración o pone alguna pregunta de acuerdo al tema que hayamos visto. Pone ejemplos, su aporte. Y luego tiene acá y le da enviar. Y yo ya voy a poder ver pues que usted participó, ¿verdad? Entonces, estamos de esta manera como vamos a participar en los foros de discusión que están al final de cada uno de los videos. Ahora bien, a continuación, usted tiene tarea número uno, que es la de hoy, ¿verdad? Tarea número uno. Y si usted ve, mire, cortita esta tarea. Tarea uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco ejercicios. Eso es lo que les pedimos. Y usted lo único que va a hacer es leer el enunciado, seleccionar cuál de las tres opciones, le da clic a la opción que usted considere y cuando ha contestado a las cinco se viene abajo y se asegura que este botoncito que dice enviar, cuando usted selecciona, vamos a seleccionar esta cualquiera. Entonces, voy a seleccionar cualquier respuesta solo para que usted vea, ¿verdad? Cómo es que funciona lo del botoncito. Aquí estamos. Mire, cuando usted selecciona las respuestas, entonces, el botoncito de enviar se activa en color azul. Cambio. Cuando usted está seguro de sus respuestas, le da a enviar. Automáticamente, la plataforma le va a registrar su calificación en tiempo real. Usted puede ver su, puede monitorear su calificación en tiempo real. Eso es todo lo que le voy a pedir al final de la videoconferencia. Luego, el video de mañana va a estar acá y la tarea de mañana está acá. El video del miércoles, es la tarea del miércoles y así sucesivamente terminamos la semana. Mire, con las cinco videoconferencias y las cinco tareas. Ahora bien, ¿qué pasaba? Dijimos, al final de la sección dos. Al final de la sección dos, usted encuentra la misma estructura y encuentra el examen de medio curso, ¿verdad? Entonces, estamos de esta manera. A ver, Wendy, Wendy tiene problemas. Wendy, Catherine está por ahí. Me apoya a Wendy de Campos, por favor, que ella tiene problemas con problemas técnicos. Me ayuda, por favor, Catherine. Ya le vamos a apoyar, Wendy. Muchas gracias por su mensaje. Estamos acá, sección tres y luego estamos acá, sección cuatro. Tenemos la misma estructura y tenemos acá el examen final. y esto es el contenido del módulo. Ahora bien, en la misma plataforma, usted tiene acá, mire, a la par de la pestaña curso, tiene la pestaña progreso, que es donde usted va a poder ver su progreso en tiempo real. Y aquí le va a aparecer el gráfico, ¿verdad? Le va a aparecer su correo, ¿verdad? Su nombre, su usuario y estamos acá, mire, le va a ir apareciendo. Yo no he hecho nada en la plataforma, por eso no me aparece. Esta es la sección uno, semana uno, sección dos, semana dos, sección tres, semana tres, sección cuatro, semana cuatro. Esto le va a aparecer las barritas en color rojo y aquí está marcado el mínimo, que es ochenta, ¿verdad? Esto es el mínimo, pero esto, yo sé que para ustedes esto no, porque ustedes vienen por el cien, así es que por aquí van a estar las barritas de todos ustedes. Y luego tenemos acá la barrita del promedio de las cuatro secciones y estamos también en color rojo. Luego, esta es la calificación, la barrita para la calificación del midterm test, que esta le va a aparecer en color ocre y luego aquí está la barrita del examen final, que le va a aparecer en color gris. Al final, usted va a tener el promedio general y aquí le van a aparecer los tres colores donde usted va a poder identificar cuál es el porcentaje para cada uno de los ejercicios. El promedio de las cuatro secciones tiene una ponderación del treinta por ciento. El promedio del midterm test tiene una ponderación del treinta por ciento y el examen final tiene una ponderación del cuarenta por ciento. Fíjese que esta plataforma es bien amigable y si usted se equivocó en algo y desea corregirlo, hágalo. Aquí no se le va a quitar puntaje porque lo repita, porque la idea no es castigarlos porque se equivocaron. La idea es que usted mientras más practica, mejor aprende. Entonces, usted baja y acá está, mire, aquí está la ponderación de cada uno de los ejercicios y el porcentaje por sección. Lo mismo del examen. Entonces, usted se viene acá y dice, este ejercicio es el que tengo que mejorar y se regresa a la plataforma y puede practicar el tiempo que usted quiera. La plataforma está habilitada para usted 24-7. Así es que, si en algún almuerzo usted tiene un par de minutitos, véngase a la plataforma. Si después de la clase tiene insomnio, véngase a la plataforma. Si usted tiene algún espacio un sábado en la tarde, véngase a la plataforma y usted practica todo lo que usted desee que la plataforma lo esté esperando. Vamos a ver. Tenemos acá el Students Manual, la pestaña donde usted puede encontrar el manual y usted tiene aquí las opciones. Mire, yo le muestro. Acá. Usted puede, acá está cargando, usted puede descargarlo, usted puede imprimirlo o usted puede utilizarlo desde acá. Igual se los compartí en el grupo de WhatsApp por si usted ya lo quiere descargar y tenerlo en su dispositivo, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Y luego acá, videoconferencia, en la pestaña de la videoconferencia, lo que usted va a encontrar es el enlace para que usted pueda entrar. A veces pueda que no tenemos el enlace a la mano en el correo o en el WhatsApp, se nos perdió entre tanto mensaje, pero aquí en la plataforma está, entonces usted le da click al enlace e ingreso sin problema. Este enlace es el mismo que vamos a utilizar durante las 20 videoconferencias de manera que usted no se va a complicar con esto. Estamos de esta manera, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si estamos bien al momento, si tenemos preguntas o podemos iniciar. Ustedes me comentan. ¿Estamos bien? Asumo que estamos bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a pasar a asistencia. Les recuerdo que present o presente, ¿verdad? Y vamos de esta manera. Alexis Abel Hernández. Present. Thank you. Ok. Ana Carolina Medrano. Ok. Blanca Yamilet Cuestas. Present. Thank you very much. Welcome. Danica Vanessa González. Present. Welcome. Thank you very much. Fátima Azucena Campos. ¿Todavía no? Ok. Ingrid Yarlene Enríquez. Ok. Jocelyn Tatiana Burgos. José Antonio Jiménez. José Edwin Flamenco. Carla Marisela Rosa. Present. Thank you. Welcome. Loida Ruth Prieto. Ok. Margarita Romero. Present. Thank you. Welcome. María Santos Serrano. Ok. Mariela del Carmen Callejas. Ok. Maritza Rocibel Payez. Present. Thank you. Thank you. Reina de Jesús Vázquez. Present. Thank you. Sandra Elizabeth Belloso. Ok. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you very much. Wendy Marely Molina. Present. Thank you very much. Siomara Yannet Miranda. Aún no, ¿verdad? Ok. Mire, y sus demás compañeros. ¿Será que se nos unen otro ratito? Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Todos tienen ya su manual. Y vamos a ver entonces aquí cómo iniciamos. Unit 1. Si tienen preguntas, si tienen algo que decir, interrúmpame, oye, que aquí estamos para que practiquemos todos. Vamos a ver. Ok. Unit 1. Get to know someone. En la unidad 1 vamos a practicar cómo conocemos a otras personas. Y vamos a practicar también vocabulario específico en los ambientes de trabajo. Vamos a ver. Think about some positions that people can find at your workplace. Vamos a ver. Si me ayudan, vamos a hacer ahorita un brainstorm. Es una lluvia de ideas. Y ustedes me van a decir si se recuerdan de algunas profesiones en inglés. A ver, ¿quién me ayuda? Díganme. Teacher, of course. Chef. Chef. Very good. Very good. Secretary. 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 Very good. Secretary. Okay. Doctor. Yes. Give me more. Lawyer. Lawyer. Very good. Lawyer. Policeman. Policeman. Very good. Policeman. En plural, policemen. Very good. Any other? Okay, that's enough. Very good. Muy bien. Los felicito. Muy bien. Vamos a ver acá. Tenemos acá seis nuevas palabritas que vamos a practicar en este momento. Entonces, me hacen el favor. Listen and repeat. Okay. Vamos con maintenance. Can you please repeat? Maintenance. 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 ¿Estamos bien con el significado? Maintenance. Maintenance. ¿Estamos bien con el significado? What does maintenance? Very good. Very good. Maintenance es la persona que se encarga del mantenimiento. ¿Verdad? Del mantenimiento de los edificios, de las oficinas. Entonces, nos apoya con todo ese tipo de trabajos, ¿verdad? Vamos ahora con floor manager. Let's repeat. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Okay. Floor manager. ¿Estamos bien con el significado? What does? Okay. Es el yes. El jefe de pis. Muy bien. El encargado de pis. Muy bien. Very good. Supervisor. Can you please? Supervisor. Supervisor. Very good. Supervisor. Let's repeat. Supervisor. Very good. Estamos bien aquí, ¿verdad? Con el significado. Aquí no nos perdemos. Yes. Very good. Truck driver. Let's repeat. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck es un camión, un vehículo grande. Driver es la persona que conduce. Entonces, estamos hablando de un conductor, pues, de camiones grandes, ¿verdad? De camiones. Yes. Okay. Very good. Let's see here. Engineer. Can you please repeat? Engineer. 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 Ingeniero. Very good. Very good. Ingeniero, ¿verdad? Estamos con los ingenieros. ¿Y a ustedes mencionaron aquí? Secretary. 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 Let's repeat. Secretary. Secretary. Very good. Secretary. Ahora ustedes me van a ayudar. ¿Sí pueden ver mi cursor? Sí. Yes. Okay. Yo se los muestro. I will point, point, and you tell me the name, all right? Okay. What's this? Manager. 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 Very good. Maintenance. Maintenance. Okay. What's this? Secretary. Secretary. Very good. Very good. What's this? Supervisor. 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 Super nice. Supervisor. What's this? Engineer. 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 Very good. Engineer. Okay. What's this? Floor manager. Floor manager. Very good. Floor manager. And this one? Very good. Muy bien. Los felicito. Muy bien. Vamos a ver. Quiero compartir con ustedes antes de que pasemos a practicar. Les voy a compartir un enlace, un sitio, perdón. Ok, acá estamos. Y les voy a mostrar. Fíjense que les voy a mostrar aquí. Vamos a ver. Acá estamos. Pueden ver mi pantalla. Sí, ¿verdad? Pueden ver el diccionario. Yes. Yes. Very good. Vamos acá. Mire, este es el sitio que les acabo de compartir. Este sitio es muy completo y por eso se los recomiendo. Usted puede descargar la aplicación en su celular. Es una aplicación gratuita y tiene mucha utilidad. Vamos a ver. Veamos acá. Estamos. Mire, usted tiene acá una infinidad de combinaciones de idioma, ¿verdad? Entonces, estamos con English, Spanish y vamos entonces con la primer palabra que era. Aquí la tenemos. Sí, veamos. Entonces, mire, aquí usted no solamente va a ver el significado, la traducción, sino que usted tiene acá el ícono para poder usted escuchar la pronunciación. Y como ustedes saben, tenemos pronunciación de inglés americano, pronunciación de inglés británico. Usted selecciona acá, mire. Vamos con inglés americano y acá está el inglés británico. Vamos con el americano. Mire cómo se pronuncia. Maintenance. 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 ¿Sí pudieron escuchar? Yes. Yes. Ok. Maintenance. Ok. Y estamos acá, mire, el británico y el americano y aquí le dice entre entre plecas, ¿verdad? Les abrevia por si en ese momento usted no puede escuchar. Entonces, de esta manera es como maintenance. Ok. Y a usted puede practicar en, pues, de la manera que usted desea. Solamente les comparto, ¿verdad? Para que espero que sea de su utilidad. Ok. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a hacer pequeños grupos para que ustedes puedan practicar. Lo que necesito que hagan, por favor, es practicar esta pronunciación de estos seis. Dos minutitos, tres minutitos y me los traigo. Ok. Estamos en la página nueve. We are on page nine and we are on exercise two. Vamos con el ejercicio dos. Después, más adelante, vamos a hacer el ejercicio tres. Pero ahorita es pronunciación. Pronunciación. Mientras ustedes están practicando, yo los estoy visitando, ¿verdad? De manera, pues, que si hay algún comentario, alguna consulta, con mucho gusto, vamos a vernos por ahí. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Les voy a enviar una invitación. Les va a aparecer en la pantalla. Y cuando les aparezca, usted le da join. Le da click on join. Unirse, ¿verdad? Para que se pueda. Y luego ya no toca nada. La plataforma lo traslada. La plataforma lo traslada al grupo. Y luego la misma, cuando yo me los traigo, la misma plataforma se los trae. Ya usted no necesita, pues, hacer nada más. Son grupos de tres personas. Solo tengo uno de dos personas. Y ya usted ahí está practicando la pronunciación. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Sí. Ok. Let's go. I sent you the invitation. Please click on join. Please click on join. Por favor, dele click a join. Y así nos unimos. Very good. Yes, very good. Muy bien, muy bien. Nos felicito. Muy bien. Very good. Alexis, Reina, señor Ruth, please click on join. Very good. Muy bien. A ver. Muy bien. Alexis me confirma si recibió la invitación. Si no, yo se la vuelvo a enviar con mucho gusto. Veamos. Alexis me cuenta. Ok. Ok. Siomara, démele click a unirse. Por favor, acéptenme la invitación para que me la lleve a las aulas a practicar. Y Alexis me confirma, por favor, si sí recibió la invitación. Si no, yo se la envío de nuevo. Ok. Muy bien. Muy bien. Siomara me confirma si recibió la invitación, por favor. Ok. Muy bien. 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 ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con todo? Sí, sí muchachos. ¿Sí? Ok. ¿Cualquier cosa me dicen hoy? Please. Ok. Dice Maynard, Club Manager, Supervisor, Truck Driver, Engineer, Secretario. Very cool. Muy bien. Muy bien. Thank you. ¿Ok? ¿Todo bien ahorita? ¿Sí? Yes. Yes. Ok. Muy bien. Los dejo practicar entonces. Ok. ¡Qué alegre está por acá! ¿todo bien? sí ¿me alegra mucho? me alegra mucho si necesitan algo me dejan saber ¿cómo pronuncias maintenance? maintenance, así sí, maintenance es que es maintenance, pero ya a la hora de hablarlo, si usted escuchó en el diccionario nos dice maintenance, pero ya a la hora de hablarlo eso realmente se reduce maintenance maintenance ok, you're welcome muy bien, ok, los dejo practicar bye gracias pero es gigante ¿estamos bien por acá? hello hello estamos bien por acá dígame estamos buscando las palabras ¿qué necesita? ¿tienen el manual? ¿lo tienen todos? bueno, yo no lo he descargado o sea, no lo tengo ¿pero lo puede abrir desde el teléfono? no no lo puede abrir desde ahí y las compañeras no sé si están intentando abrir veamos se los voy a reenviar al grupo en el mismo grupo porque habían algunas personas que todavía no se habían incorporado esta mañana que yo los saludé ahí está el manual para que lo tengan cerquita ahí está y lo que vamos a hacer es que vamos a permítame vamos a mandar la captura de las pantallas la captura de las palabras al grupo para que ya la tengan vamos a ver aquí vamos a ver acá está ¿sí lo recibieron? sí ya lo puedo ver muy bien ya con eso creo que pueden practicar mejor sí gracias a ti con todo lo demás ¿estamos bien? ¿necesitan algo más? yo creo ¿estamos bien? gracias ok con mucho gusto me dejas saber cualquier cosa hoy estoy para apoyarles ok ok un abrazo me dejas saber ¿sí? la verdad ¿sí? Gracias. 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 ¿Practicamos? ¿Sí pudieron practicar? Sí. ¡Yes! Muy bien, muy bien. Wendy me le ayudaron. Cuénteme si me le ayudaron. ¿Sí? Hola, sí, sí, pude entrar, pude entrar ahí, una compañera me auxilió, pero sí. Ay, mire, bueno, me alegra que ya pudo, que pudo entrar, pero cualquier cosa me dejas saber, por favor. Mire, yo no pude entrar, yo acabo de intentar ir con el correo y todo, entonces no sé si inicio con un correo de Google aparte, ¿habría problema? O siempre tendría que iniciar con el institucional que me proporcionaron. Sí, tienes que, en la plataforma, de eso estamos hablando, ¿verdad? Sí, 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 no pude. Sí, ahorita mismo yo voy a pedir que me le apoyen porque necesito que me haga las tareas desde ahora, ¿verdad? Permítanme, ¿alguien más ha tenido problemas con la plataforma? Yo no puedo ingresar tampoco porque no sé qué correo es el que tenemos. Carolina, ahorita mismo. Este, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo entré con mi correo personal. Sí. Y luego me pedía un, una contraseña. Sí. Y que era la genérica, 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Y eso ya, y mi nombre completo y todo. Y pudo, ¿verdad? Sí. Pero entonces, quiere decir que con el correo personal le han habilitado su plataforma porque si no, no hubiera, no hubiera podido entrar. La, el correo que usted proporciona es el que se vincula al ingreso a la plataforma. Siempre utilicé mi correo personal para iniciar el proceso. Ok. Ah, sí, entonces sí. Sí, y esa es la. Bueno, gracias. Gracias a usted. Vamos a ver. Muy bien. Ya pedí ayuda. Yo espero que en unos minutitos me las contacten para que me les ayuden hoy. Si no, vamos a intentarlo otro momentito también. Muy bien. ¿Pudimos practicar, jóvenes? Sí. Yes. Very good. Aquí está su like. Very good. Very good practice. Muy bien. Vamos entonces, vamos a continuar. Esto lo vamos a hacer juntos el siguiente ejercicio. Y ahora nos vamos a auxiliar del chat. Mire. Exercise three. Aquí ya usted no va a ver las palabras de arriba. Solamente va a ver estas. And I need you to please identify the word here and scramble the following letters to discover the occupations. Vamos a darle orden a estas letras para que usted me vea aquí cuáles son las ocupaciones de las que acabamos de estar practicando. Les doy un minuto para que lo hagan ahorita individualmente. Y luego ya les voy a comentar cómo me van a dejar saber cómo lo hicieron. A ver, un minuto para que lo hagan cada uno individualmente. Por favor. Yo lo hice, pero en mi cuaderno. Muy bien. Fabuloso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya me está contestando soporte técnico. Oye, ya no tardan en contactar. Gracias. ¿Estamos listos? ¿Todavía necesitan más tiempo? Unos segunditos más. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le pasó? It's very slow. Oh, ok. Maybe it's not the computer. Maybe the internet. Because of rain. Yes. Can be. Ajá. Ok. Don't worry. We have time. Don't worry. Eso lo hacemos en el chat. En su cuaderno. Ahorita en su cuaderno y luego lo vamos, ustedes me lo van a ir enviando uno por uno en el chat porque necesito ir viendo el spelling. Yo ya estoy listo. ¿Ready? Very good. ¿Los demás cómo estamos? ¿Ya terminamos? Ok. Danica y Carolina me dicen que las están contactando en este momento. Me confirman, por favor. Sí, sí, sí. Confirmo. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Estamos entonces. ¿Ready? Yes. Very good. Necesito que se vayan al chat donde está ahí la burbujita. Y me van a enviar la número uno. Únicamente la número uno porque necesito ver cómo lo han escrito todos. Tengan cuidado con el spelling. Muy bien. Engineer. A ver, Carolina, double check. Verifique, por favor, Carolina. Vamos a ver, Margarita. Muy bien. Solo la número uno. Vamos a ir una por una. Ok. Very good. Wendy, double check. Wendy. Danica. Very good. Carla Marisela. Very good. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Blanca. Very good. Rosibel. Very good. Verónica. Very good. Super nice. Señor Ruth. Very good. Muy bien. Reina. Very good. Wendy. Muy bien. La felicito. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Ya nadie me debe. Como no, ¿verdad? Ok. Muy bien. Me envían la número dos, por favor. Number two. La número dos. La número dos. Ok. La dos es la que está a la par. Mírenme el numerito. Very good. Very good. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Floor manager. Very good. Muy bien. Floor manager. Very good. Very good. Super nice. Congratulations. Very good. Muy bien. Ok. Estamos todos. Yes. Vamos. Number three, please. Number three. Yeah. Very good. Secretari. Ok. Ok. Secretari. Good. Good. Very good. Very good. Ok. Ok. Number four. Vamos con number four. Truck driver. super nice truck driver truck driver nice ok yes, yes, yes muy bien los felicito, muy bien ok 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 number five, please yeah, supervisor good, good supervisor, very good ok ok let's move on let's go to number six what do we have in number six maintenance very good maintenance good good Danica double check por favor maintenance very good very good Alexis very good yes thank you very much nice ok super nice muy bien los felicito a todos mire tenemos seis palabritas nuevas que ya vamos a utilizar ¿verdad? muy bien vamos a ver vamos a hacer una cosa antes de pasar al siguiente ejercicio ya casi nos toca la asistencia entonces vamos a pasar la faltan cinco minutitos para la asistencia vamos a pasar asistencia en este momento para poder movernos al otro ejercicio de manera que ya no los interrumpo ok vamos entonces Alexis Isabel present thank you Ana Carolina Ana Carolina thank you Blanca Yamilet ok Danica Vanessa presente thank you Fátima Azucena ok Ingrid Jarlene Enriquez ok Jocelyn Tatiana Burgos José Antonio Jiménez José Edwin Flamenco Carla Marisela Rosa present thank you Lloida Ruth Prieto present thank you Margarita Romero Díaz present thank you María Santos Serrano ok Mariela del Carmen Callejas Maritza Rocibel Payez present thank you Reina de Jesús Vázquez present thank you Sandra Elizabeth Belloso ok Verónica del Rosario Quintanilla present thank you Wendy Marelli Molina present thank you Xiomara Janet Miranda ok muy bien muy bien vamos a continuar entonces antes de que sigamos con nuestro manual vamos a practicar en este momento algún vamos a a recordar porque esto es algo que ustedes ya saben algunas formas como podemos saludar vamos entonces y despedirnos porque lo vamos a empezar a utilizar la idea es no Spanish in class that's the idea ok estábamos entonces en English for work present thank you Xiomara thank you ahorita yo la marco deme un segundito ok yo la marco muchas gracias vamos a ver entonces estábamos con acá we are video conference number one and then we're going to begin mira aquí estamos saludos greetings son saludos y estamos todavía en la unidad uno get to know someone vamos a ver tenemos cuatro escenarios y tenemos diferentes formas de saludar tenemos hi Matthew how's it going y tenemos hi hi Alexis how's it going hi Reina how's it going hi Margarita how's it going hola Margarita como va todo how's it going let's repeat hi let's repeat hi 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 how's it going how's it going how's it going ok how's it going how's it going how's it going how's it going Y usted responde, mire, great, thanks. Great, great, thanks. Pero si usted dice great, tiene que creerse, ¿verdad? Great, no vamos a decir great. Great, thanks. Ok, let's do it. Great, 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 thanks. Y en el thanks vamos a poner la lengua en medio de los dientes. Thanks. Very good, como zapato. Thanks. Very good. Great, thanks. Very good. Thanks. Y luego devuelvo la pregunta. Ok, Rosibel, comprendo. Muchas gracias. Ok, devuelvo la pregunta. How about you, Lisa? How about you? How about you, Lisa? Very good. How about you, Lisa? How about you, Lisa? Carla Marisela, vamos a hacerlo. Ok, vamos con los nombres verdaderos. Hi, Carla Marisela. How's it going? Great, thanks. How about you? Ajá, muy bien, muy bien. Fine, thank you. Very good. Reina en Margarita. Ustedes dos. Reina inicia. Hi, Margarita. Yes, hi, Margarita. Very good. Great, thanks. Pero no me le preguntó. A ver, Reina. No me le preguntó. ¿Cómo va todo? Hi, Margarita. How is it going? Yeah, very good, very good. Great, thanks. How about you, Reina? Reina, yes. Super nice. Very good. Beautiful. Thank you very much. Vamos a ver Alexis en Carolina. Alexis, you begin. Hello, hi, Carolina. How is it going? How's it going? Good. Great, thanks. How are you, Alexis? Yes, very good. Very good. Super nice. Wendy and Blanca, please. Wendy, you begin. Hi, Blanca. How is it going? How's it going? Yeah. How's it going? Great, thanks. How about you, Wendy? Beautiful. I love this group. Very good. Super nice. Muy bien. Vamos a ver quién se me ha quedado por ahí, que no me ha participado. Danica. Verónica, can you please? Danica, you begin. Hi, Verónica. How's it going? Great, thank you. How about you? How about you, Danica? How about you, Danica? Beautiful. Very good. Ok, Rosibel, teníamos problema con el micrófono. ¿O estamos por ahí? Sí, ¿verdad? Ok, vamos entonces. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente cuadro entonces. Y estamos acá, mire. Esto es en cualquier hora. El que acabamos de hacer es en cualquier hora. Vamos, number two. Good morning, solo en la mañana. Good morning, Mr. García. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Let's repeat. Good morning, Mr. García. How are you? Let's repeat. Good morning, Mr. García. How are you? Good morning, Mr. García. How are you? Good morning, Mr. García. Good morning, Mr. García. How are you? Very good. How are you? How are you? Very good. I'm just fine, Alex. Thank you. Thank you, Alex. Thank you. Very good. Thank you. Very good. Mire, cuando nosotros aprendemos otro idioma, aprendemos la cultura de este otro idioma. Y para el caso, ellos son así como muy polite, muy educados, muy corteses. En todo es please, thank you. Así es que eso lo tenemos que ir incorporando. Muy bien. Vamos a ver. Alexis en Carla Marisela. Alexis, begin. Please. Good morning, Miss Marisela. How are you? El micrófono, el micrófono. Just, I'm just fine, Alexis. Thank you. Yeah, very good. Okay, Veronica en, veamos. Veronica en Margarita. Could you please? Veronica, you begin. Good morning, Miss Margarita. How are you? I'm just fine, Veronica. Thank you. Very good. Blanca en Reina. Blanca, you begin. Good morning, Miss Reina. How are you? I am fine. I am just fine. I'm just fine. I'm just fine. Yeah. Carolina en Danica, please. Good morning, Mr. Caro. How are you? I am just fine. Danica, thank you. Very good. Super nice. Very good. Vamos a hacer una aclaración acá. Miren, en el chat se los voy a colocar. Sí, con mucho gusto. Vamos entonces. Para poder decir, para podernos dirigir a las personas, si es un hombre, ¿verdad? Un joven, un hombre. Entonces nosotros decimos Mr. Y no nos complicamos. Con ello es solamente Mr. Pero, pero usted no le va a decir Mr. Pedro. Usted le va a decir Mr. Rodríguez o Mr. Pedro Rodríguez. Con el apellido o con el nombre completo. Pero no le va a decir solo el nombre. Entonces, para el caso, tenemos aquí que no le vamos a decir a Alexis, Mr. Alexis. No. Es Mr. Hernández. ¿Ok? Estamos ahí. O Mr. Alexis Hernández. Pero suena un poco largo, ¿verdad? Mr. Hernández. Estamos ahí. ¿Estamos bien aquí? Sí. Muy bien. Sí. Vamos ahora con las mujeres. Entonces, para las mujeres tenemos tres opciones. Vamos a ver. Tenemos Miss, que es el que más conocemos. Miss es para alguien que no está casada. Que usted sabe que no está casada, ¿verdad? Y Miss es el único que usted puede ocupar con el nombre. Por ejemplo, usted puede decir Miss Margarita. No problem. O puede decir Miss Romero. No problem. Miss Margarita Romero. That's fine. Miss Elena. Super nice. No problem. Este es el único con el que usted puede ocupar solo el nombre. Miss Carmen. Miss Patricia. Miss Ruth. No problem. Pero lo ocupamos para personas que están para señoritas. ¿Ok? Luego vamos con el siguiente, que es Missis. ¿Ok? Missis. Lo tenemos en el chat. Este es para señoras casadas. Yes. Y aquí sí lo decimos también con el apellido. Vamos a ver. Por aquí tenía yo a alguien. Veamos. Yes. Missis Campos. Or Missis Wendy de Campos. ¿You see? Apellido o nombre completo. No me le vayan a decir Missis Wendy. Missis Campos. Are we okay? Yes. Muy bien. Yes. Muy bien. Avanzamos. Y tenemos el otro, que fíjense que es el que más ocupamos. ¿Por qué razón? Porque es cuando usted se dirige a una señora o señorita y usted no sabe el estado civil. Entonces usted no puede llegar si no la conoce y decirle, mire, usted es casado o soltero. Entonces usted ocupa el otro, que es acá. Miss. Miss. Ese es el que más se ocupa porque es cuando usted no sabe el estado de la otra persona. Miss Rodríguez. Miss Quintanilla. Miss Bruno. ¿Verdad? No sabemos. Entonces es una forma de dirigirnos a la persona, pero sin decirle algo que no es. ¿Verdad? Entonces Miss es como en general. Ese es el que más se ocupa. Bueno, seguimos entonces y aquí usted tiene Mr. García. How are you? Very good. Vamos con la número tres. Good afternoon, Linda. How are you? Tenemos good afternoon para la franja entre las doce y las tres, tres y media de la tarde. Usted dice good afternoon. Solo en esa franja. Good afternoon, Linda. How are you? Can you please repeat? Good afternoon, Linda. How are you? Very good. Good afternoon, Linda. Pretty, usted sabe que pretty significa bonita, pero aquí no está diciendo ella que ella está bonita. Pretty es el equivalente de muy bien, muy bien. Pretty good. Very good. Yes. Pretty good. Thanks. How are you doing? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Ok, let's practice. By the way, a propósito, ¿cómo ustedes son compañeros de trabajo? ¿Cómo hacen para dirigirse entre ustedes? ¿Se dicen Miss Rosibel, Miss Danica o se relacionan por los nombres directamente? Cuéntenme. Depende. Depende. Sí. Depende de la cercanía, quizás, de la amistad. Ok, comprendo. Muy bien. O la confianza, digamos, que ya se tenga. Ya si somos de año, ya el nombre así. El nombre. Y si no, Miss. Miss o seño. O seño. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Good afternoon, Linda. How are you? And then, pretty good. Thanks. How are you doing? Miss Rosibel and Miss Danica. Can you please, number three? Good afternoon, Linda. How are you? Miss Rosibel. Ay, teníamos problema de micrófono. I'm sorry. Miss Danica and Miss Xiomara. Please. Good afternoon. Good afternoon, Xiomara. How are you? Yes. Pretty good. Thank you. How are you doing? Very good. Super nice. Very good. Miss Sandra and Miss Carolina. Please. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Disculpa. ¿Quién me dijo? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Pido disculpas porque no me pude conectar antes. No se preocupe, pero estoy muy contenta que está con nosotros. Muy bienvenida. Ok. Miss Sandra en Miss Carolina. Can you please? Good afternoon. So, Miss Sandra, how are you? Miss Sandra? Ok. Quizás también tiene problemas técnicos, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacerle una esperita. Mr. Hernández and Mrs. Wendy de Campos. Please. Good afternoon. Good afternoon. Vaya, dale. Vaya, dale. Good afternoon, Mrs. Campos. How are you? Pretty good. Say, how are you doing? How are you doing? Very good. Very good. Ok. Miss Xiomara en... En... Danica nos quedamos, ¿verdad? Danica se quedó... Miss Danica se quedó con Miss Sandra en el ejercicio. Xiomara se llamaba... Ah, I'm sorry. Miss Xiomara. Usted se quedó con Miss Sandra, ¿verdad? No oigo nada. Miss Danica. Ok. Miss Xiomara en Miss Danica, please. Here. ¿Quién empieza? You. Good afternoon. Danica, how are you? Oh, ya lo dije. Ese, le dije... Good afternoon. Xiomara. Yo creo que sí, con Xiomara. Entonces... No fui Miss la que se quedó con Sandra. ¿Quién se quedó con Sandra? Carol. Oh, ok. I'm sorry, Miss Carolina. Ok. Miss Carolina, I need a volunteer. ¿Quién me ayuda con Miss Carolina? Yo. Oh, thank you. Pero yo voy primero. Ok. Go ahead. Con otro muy difícil. Good afternoon, Danica. How are you? Pretty good. Thanks. How are you doing? How are you doing? Very good. How are you doing? Ok. Podemos ocupar good afternoon hasta las 3, 3 y media. Más o menos esa hora. A partir de las 3 y media en adelante, nos movemos al cuadro 4 y vamos a decir good evening. Así usted llega a las 9 de la noche a un lugar, usted saluda good evening. No es que porque ya es de noche, dice good night. Good night es para decir adiós, bye bye, para despedirse. El saludo, good evening. Desde las 3 y media, 4 de la tarde en adelante, así usted llega a las 10 de la noche a un lugar, good evening. Y good evening es acá, mire. La segunda E no se pronuncia, no suena. Good evening. Good evening, Mrs. Morgan. Let's repeat. Good evening, Mr. Morgan. Mrs. Morgan. Good evening, Mrs. Morgan. Good evening, Mrs. Morgan. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Mrs. Chen, how are you? Hello, Mrs. Chen, how are you? How are you? Okay. I'm okay, thank you. I'm okay, thank you. Very good. I'm okay, thank you. Okay. Un minuto para que si desean copiar los saludos, menos de un minuto. I know, you need less time. Okay, y luego avanzamos con las despedidas. Tenemos que aprenderlas. Un minuto para que si dejan copiar los saludos. Gracias. 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 Yes? Yes. Thank you. Okay. Let's move on. Let's continue here. Very good. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Thank you. Okay. Now, farewells. So you say goodbye, bye, bye. We're practicing. No se van a desconectar. Saying goodbye. Let's go. Number one. See you later, Matthew. Can you please repeat? See you later, Matthew. See you later, Matthew. See you later, Matthew. Bye, bye, Lisa. Bye, bye. Bye, Lisa. Very good. See you later. See you later, Matthew. See you later, Matthew. Very good. Bye, bye. Bye, bye, Lisa. Bye, bye, Lisa. Okay. Or you just say bye. See you later. Yeah. See you later. See you tomorrow. See you soon. Good. See you later. Yes. See you later. Good. Number two. See you later. See you tomorrow. Yeah. See you tomorrow. Bye, Mr. Garcia. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, Mr. García. Bye, Mr. García. Bye, bye. Bye. See you tomorrow, Alex. Very good. And number three we have here. Goodbye, have a great weekend. Goodbye. Goodbye, have a great weekend. Goodbye, have a great weekend. Goodbye, have a great weekend. Goodbye, have a great good night, have a great weekend. Have a good night. Cuando nos desconectamos en la noche. Have a good night. Have a great weekend. Have a good night. Yes. Y si están en la mañana, en la tarde, have a lovely day. Tenga un día bonito. Have a lovely day. Tenga un buen día. Have a lovely day. Okay. Have a lovely day. Have a good night. Very good. Have a lovely day. Lovely. Have a lovely day. Se los escribo en el chat. Muy bien. Have a lovely day. Very good. Have a lovely day. Very good. Yeah. Have a lovely day. Have a lovely day. And then you reply. Thank you. You too. Have a lovely day. Gracias. Usted también. Thank you. Have a lovely day. Have a lovely day. Have a lovely day. Thank you. Very good. You too. Very good. And then number four. Thank you, you too. Mrs. Morgan. Thank you, you too. My sister Morgan. Aquí estamos despidiéndonos. Miren, good night. Good night, Mrs. Morgan. Good night, Mrs. Morgan. Good night, Mrs. Morgan. Okay. Goodbye, Mrs. Morgan. Have a good evening. Have a good evening. Bye. Have a good evening. Bye. Have a good evening. Have a good evening. Evening. Let's do it. Evening. Evening. Yes. Have a good evening. There you go. Have a good evening. Very good. Have a good evening. Yes. Have a good evening. Have a good evening. Yes. Yes. Very good. Okay. Let's move on. ¿Estamos bien hasta el momento? Yes. Me indican, por favor. Yes. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a irnos a las nueve. De nuevo. Yes. Yes. Very good. Let's go to our manual. Vamos aquí. Vamos a avanzar. Okay. There we go. Okay. We finished with this exercise. Now we're going to move to page 10. Okay. And then we're going to start. We're going to start with the first sentences. And we are going to see how to use be. Singular statements. And then we have affirmative and negative statements. I am Natalie and I can contract this like I am Natalie. I am Elena. I am Elena. I am Elena. This is when you speak. Okay. Then if I say you, you are a secretary or you're a secretary. And you're a secretary. This one is a secretary. You have a speaker. I'm an engineer. Yeah. I do. I do. you okay so far estamos bien hasta el momento yes 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 very good let's repeat i am natalie please repeat i am natalie i am natalie i am natalie good contracted form i'm i'm natalie you are a secretary you are a secretary you are you're a secretary secretary you are secretary he is an engineer He is a floor manager. Very good. Floor manager. There you go. Ahora, yo voy a leer la primera y usted lee la segunda. Todos ustedes, all right? I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You are a secretary. He is an engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. Very good. Now you begin and I continue. Usted lee la primera y yo la segunda. Okay, this one. I am Natalie. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. This one. He is an engineer. He is an engineer. She is a floor manager. He is a floor manager. She is a floor manager. Very good. He is a floor manager. Very good. ¿No tenemos preguntas acá? ¿Estamos bien hasta el momento? Yes? Yes. Yes. Yo tengo una pregunta. Con mucho gusto, mis Margarita. Dígame. Acá siempre ocupamos he is. Ese is, ¿cómo lo podemos comprender? Ese es el verbo. Ah. A ver, muchas gracias. Muchas gracias. Muy importante su pregunta. El verbo be está en infinitivo. Ahora, acá ya está conjugado. Y para el verbo be tenemos tres formas de conjugar. Am, are, are, me, a las tres. Am, solo para cuando usted habla de usted. I am. Ahí nada más. Are, cuando usted habla para usted. They, ellos. We, nosotros. ¿Verdad? Y vamos a ocupar is para he, para she y para it. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. ¿Are we ok? Yes. Sí, gracias. Ok. Let's continue. Negative statements. ¿Qué hacemos con las negativas? Únicamente agregamos. We only add the negative particle not. ¿A dónde la vamos a agregar? Después del verbo. En inglés tenemos dos grupos de verbos. El verbo to be y todos los demás verbos que no son el verbo to be. La diferencia es que el verbo to be es fuerte. Es strong. No necesita auxilio. No necesita auxiliares. Entonces, la pregunta se hace con el mismo verbo. Y la negación se le agrega al verbo. En cambio, en el resto de verbos, ya vamos a ver un día de estos, vamos a necesitar auxilio, ¿verdad? De otro verbo. Pero acá estamos con, I am not Natalie. I am not Natalie. You are not a secretary. Estamos diciendo lo opuesto. You are not a secretary. He is not an engineer. He is not an engineer. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Estamos con la negativa. Vamos a repetir. Let's repeat. I am not Natalie. Please repeat. I am not Natalie. I'm not Natalie. I'm not Natalie. Very good. You are not a secretary. You are not a secretary. You're not a secretary. You're not a secretary. Very good. He is not an engineer. He's not an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. She's not a floor manager. Yes, very good. Now, I'm going to read the first part and you will read the second part. I am not Natalie. I am not Natalie. Very good. You are not a secretary. You are not a secretary. Okay. He is not an engineer. He is not an engineer. Very good. She's not a floor manager. She is not a floor manager. Very good. Now, you begin and I continue. You please. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You are not a secretary. You are not a secretary. Okay. This one. He is not an engineer. He's not an engineer. He's not an engineer. Very good. This one. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Very good. Very good. Quiero saber si hay preguntas al momento. Con mucho gusto las vamos a aclarar. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Okay. Very good. Let's continue. I will send you to the breakout rooms again. And what you are going to do is you are going to create these sentences. Los voy a enviar a los grupos de trabajo. Y lo que van a hacer es crear las oraciones. Miren. Acá le están diciendo. Por ejemplo, acá. Esta es afirmativa. Acá le ponen not. Quiere decir que esta va a ser negativa. Entonces, usted lo que va a hacer es este tipo de oración. I am Natalie. ¿Cuál es el verbo para Alan? He's. He's. Alan is. A truck driver. He's. Muy bien. Aquí tiene el complemento. Alan is. A truck driver. Y así sucesivamente hace las seis. ¿Qué tenemos acá? Truck driver. Driver. Very good. Truck driver. Very good. Vamos a ver. Truck driver. Estamos bien con el significado. Assembler. ¿Estamos bien con assembler? Alan is. Truck driver. Okay. Assembler. Un ensamblador. Un ensamblador. Yes. Floor manager. Ya lo vimos, ¿verdad? Okay. Maintenance. También fue del vocabulario al inicio. Floor manager and engineer. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, lo primero. Son dos ejercicios en uno. Number one, you practice pronunciation here. Usted practica pronunciación de estas oraciones. And then number two, you create the sentences here. Okay. Are we okay? ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Good. Let's go then. Let's practice. Let's practice. Very good. Vamos a ver. Vamos a cambiar grupos. Mira, vamos a hacer grupos nuevos. Ahora vamos a hacer grupos de cuatro personas porque estamos con un poquito de gramática y entre todos nos ayudamos. All right. Okay. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Okay. Good. Please click on join. Miss Xiomara recibió la invitación. Mr. Hernández recibió la invitación. Me comenta, por favor. Okay. 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 Gracias. 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 No doubt. Yes. It's about the ah and an. Okay. Very good. It's like when we say in Spanish un. Yes. That is. But we use that when the pen of the letter? Yes. No. It depends on the sound. You need to pay attention to the sound. Y no es a consonant o. Yes. Okay. Let me explain this. Usted usa el contrario. Okay. Ah. You need a consonant sound after. Usted se fija en el sonido, no en la letra. Entonces, usted tiene book. Empieza con m. A book. Right? In the opposite, you have an and the next sound is a vowel sound. Orange. An orange. An orange. Orange. Ah. And an means one. The same meaning. Right? The same. Yeah. Yes. Very good. Thank you. Okay. We have the sentence. Oh my goodness. I want to see. Okay. Dígame. Alan is a truck driver. Very good. Alan is a truck driver. Okay. Mrs. Blanca. The next one. Mrs. Cuejas. Yes. Okay. The next one. Number two. Mrs. Cordero. Okay. Yeah. I'm sorry. Okay. What is the pronunciation number two? Number two. Oh my goodness. Absolutely. Assembler. 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 Good. I. Am. Assembler. Yes, there you go. I am assembler or I am an assembler. Good. The next one. Number three, Ms. Rosibel. The microphone, please. Michelle. Okay. No, sería cheese. No, Michelle is a floor manager. Let me see. Michelle is? A floor manager, right? Yes. Okay, good. Number four. Number four. Number four, my boss is not a main end. Very good. My boss is not a main end. Good. Number five. He's not a floor manager. Very good. Number six. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Beautiful. Yes, yes. Very good. Muy bien. Los felicito. Ahora quédense practicando las oraciones. Voy a ir a visitar los grupos y ya me los llevo al aula hoy. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Les está gustando el programa? Yes. Okay. Very good. Mire, mañana le voy a dejar una tarea. Mañana me van a motivar, por favor, a los que no estuvieron ahora para que se nos incorporen el día de mañana. Okay. 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 Very good. Thank you. Assemble. Repítame. I am as assemble. Repítamelo, por favor. I am as assemble. I am as assemble. Okay. Very good. Muy bien. Los felicito. Vamos a ver. Cuando usamos a, podemos tener dos escenarios. A, an. Ambos significan uno, ¿verdad? Uno. La diferencia es que nos vamos a fijar en el siguiente sonido. No en la letra. En el sonido. Y vamos con lo contrario. Tenemos a cuando el siguiente sonido es consonante. Por ejemplo, book. A, book. Y tenemos an cuando el siguiente sonido es sonido vocal. Orange. Elephant. An. Elephant. And. A, and. Significa uno. Okay. Ambos. Solamente cambia con el sonido siguiente. Very good. Muy bien. Ya las terminaron todas. Yes. Yes. Okay. Very good. Bye. Hágame el favor de atrás. Mandy. Sígueme. Okay. What do we have in number one? ¿Qué tenemos en la una? Señor, well. Alan. 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 Alan is a truck driver. 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 Very good. Number two. Ahí es donde ocuparíamos lo que usted nos estaba mencionando ahorita, ¿verdad? Sí, puede. Sí. Exactamente. I. I am. I am. I am. ok yes I am an assembler I am very good yes ok number 3 Michelle is a floor manager very good number 4 my boss my boss is not maintenance very good my boss is not a maintenance very good number 5 he is not floor manager there you go he is not floor manager or tiene la otra opción he is not a floor manager tiene la dos ok number 6 very good number 6 Tina 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 is engineer Tina is engineer or Tina is engineer is engineer very good super nice la dejo practicando las oraciones la repite voy a ir al último grupo y luego me la llevo para el aula principal ok como les está pareciendo el programa le gusta el programa gracias yes bonito entretenido bueno me alegra mucho mañana les dejo una tarea mañana me ayudan con los que no estuvieron ahora los vamos a motivar para que se nos incorporen please ok thank you vamos entonces ya la veo la uno sería Alan is Alan is truck driver very good Alan is truck driver truck driver number two number two I am assembler I am yo soy un ensamblador very good muy bien sí 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 le voy a poner una pausa un ratito nomás tenemos el otro escenario ustedes lo están haciendo perfecto es así pero también tenemos otra opción tenemos el uso de a an ambos significan uno la diferencia es que usted utiliza a cuando el siguiente sonido no la letra sonido es un sonido consonante por ejemplo book a book y tenemos an cuando el siguiente sonido es vocal exacto elefant an elefant entonces usted puede decir Alan is truck driver o puede decir Alan is a truck driver you have the 12 pueden no llevarlo sí pueden ok este number six entonces sería el seis por ejemplo a is am permítame como retroalimentar a y am cuando utilizo a a cuando el siguiente sonido es consonante es el opuesto a es una vocal el siguiente sonido es consonante a book a car a truck driver a floor manager una segunda oración como como estamos diciendo yo soy un asemblador sería I am an there you go very good I am an assembler michelle is a floor manager michelle is a floor manager a porque el siguiente es floor manager porque ahí a si la siguiente es f suena como f es consonante michelle is a floor manager sí ok number four my boss he's not ok ahí ya no le va a poner he porque ya tiene my boss he es para sustituir al nombre ok sería my boss not man no y el verbo y el verbo not sería my boss is not there you go very good ¿cómo sería? perdón pero no puedo pronunciar man maintenance vamos a repetir yes my boss my boss not is I is is not is not is my name is maintenance 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 good maintenance ok number five he is not a is an engineer number five number five number five he is not a floor manager very good manager ahora la número seis vamos con Tina Tina is an engineer yes beautiful Tina is an engineer very good I no 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 es como que usted tuviera una oración con Shakira entonces usted ya no va a decir Shakira she usted dice Shakira is a singer porque si es una cantante ajá si ocupa she ya no dice Shakira verdad ella ella muy bien o sea que se ocupa el she cuando no conozco el nombre de la persona cuando lo quiere sustituir cuando lo quiere sustituir cuando usted no quiere decir el nombre por ejemplo dice Miss Sandra la voy a ocupar de ejemplo hoy Miss Sandra is a teacher she para ya no repetir otra vez el nombre she is my favorite teacher you see she is my maestro favorito yes you see ok ya no repite el nombre verdad es para sustituir la verdad exactamente es así muy bien ok estamos bien sí señorita sí muy bien ok cuéntenme les está gustando el programa sí 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 por qué dudar excelente excelente le voy a dejar recordando mucha información eso le voy a dejar una tarea para mañana ok que por favor me motiven a los compañeros que no se conectaron ahora para que mañana estemos todos oye les voy a pedir este favor ok very good thank you very much ok muy bien vámonos entonces al aula ya todos están allá bueno gracias very good we are coming back ok ok ya estamos regresando ya los compañeros vienen de camino vamos solitas yes nos dejamos hablando solo no 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 did you practice yes you practice yes nice ok ok very good ya ahorita ya vienen ya very good very good we practice a lot congratulations ok ¿cómo se pronuncia mantenimiento teacher? maintenance 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 there you go maintenance maintenance very good ok muy bien nice practice beautiful practice yes congratulations here is your like very good super nice vamos a ver quiero saber antes de continuar si tenemos alguna consulta al momento miren esta clase es nuestro laboratorio donde estamos practicando practicamos 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 nos equivocamos corregimos para eso estamos acá ya cuando ustedes salgan a la vida es real ya ustedes talking in English very good así es que aquí vamos a vamos a equivocarnos vamos a preguntar sin ninguna pena estamos en confianza todos al mismo nivel ok ¿tenemos preguntas? ¿todo está bien? yo quiero que me regale la pronunciación de assembler assembler there you go assembler así es assembler yeah assembler good assembler let's repeat assembler 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 good assembler 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 maintenance maintenance la siguiente es maintenance 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 very good maintenance very good Miss Rosy B tiene la manita levantada díganos una cosa la presentación la presentación igualmente la podemos encontrar en la plataforma o solo sería el documento pdf la presentación donde están los saludos sí no esa yo la preparé pero con mucho gusto yo les comparto las imágenes en el grupo de whatsapp ¿les es favorable? por favor sí fue cuando tuve el problemita de técnica no la observé el material es para ustedes con mucho gusto Mr. Hernandez muchas gracias me podrían agregar al grupo de whatsapp y no está usted ¿por qué no está usted? Mr. Hernandez qué barbaridad en la notificación que les enviamos con los enlaces y todo ahí dice grupo de invitación grupo de whatsapp lo único que le voy a suplicar que haga es darle click a ese enlace y automáticamente usted ya pertenece a nuestro grupo de whatsapp le pido que lo haga hoy hoy porque es muy importante thank you very much y me confirma ok muy bien alguna otra consulta algún otro comentario o nos vamos a la última asistencia no ok very good yo tengo una pregunta cuando ocupamos el a y el am o sea como estamos así bueno yo me confunden gramaticalmente porque cuando ocupo a y cuando ocupo am con mucho gusto sí con mucho gusto yo le comento a y an ambos significan uno ok ese es el significado quiere decir que solo lo ocupa en oraciones que están en singular eso es número uno número dos en inglés usted siempre le va a prestar atención a los sonidos en español le prestamos atención a las letras a la cantidad de letras pero en inglés son sonidos por ejemplo las sílabas son los sonidos cuántos sonidos hay en una palabra entonces si una palabra inicia con un sonido consonante por ejemplo car entonces usted va a ocupar el opuesto a a car ok si una palabra inicia con sonido vocal elephant usted va a ocupar el opuesto el que termina en sonido consonante an elephant ok ahora ¿por qué sonido? fíjese bien acá mire en el chat yo le pongo una palabra y me dicen por favor cómo la pronuncian ¿cómo se pronuncia esta palabra? hour hour ¿qué van a poner? a o an an hour an hour ¿por qué? an hour porque tiene sonido vocálico exacto usted no se va a fijar en la letra usted se va a fijar en el sonido hour el primer sonido es hour sonido hour muy bien entonces usted va con an an hour ¿estamos bien ahí? sí gracias ok muy bien con mucho gusto vamos entonces vamos con la asistencia la última asistencia de este día aquí estamos es una consulta con mucho gusto dígame dígame después de terminar esta sesión automáticamente tenemos que pasar a plataforma resolver ahí las preguntitas please ok ok pero fecha límite una fecha digamos uno puede hacer mañana o tendría que ser específicamente después de la sesión yo le explico con mucho gusto nosotros cubrimos una sección por cada semana quiere decir que de lunes a viernes vamos la sección uno son cinco tareas yo tengo que enviar las notas después de la después de finalizar cada sección quiere decir que usted podría tiene la semana para hacerme para ponerse al día yo les pido y les insisto siempre a mis participantes que lo hagan el mismo día para que no se les acumule ¿verdad? entonces yo le soy muy honesta usted podría hacerlo mañana sin ningún problema no es que va a perder punto eso lo único que sí el viernes yo sí le puedo pedir que estemos al día con las cinco tareas de la semana eso sí les pido oye para poder yo enviar las notas al Instagram pero sí puede hacer la mañana sin problema ok let's see here Alexis Abel Hernández present estoy agregado al grupo oh great good news very good muy bien Ana Carolina Medrano thank you ok Blanca Yamilet Cuestas present thank you Danica Vanessa González present thank you Fatima Azucena Campos ok Ingrid Jarlene Enríquez nope ok Jocelyn Tatiana Burgos ok José Antonio Jiménez ok José Edwin Flamenco nope Carla Marisela Marisela Rosa present thank you very much Loida Ruth Prieto ok Margarita Romero Díaz present thank you María Santos Serrano ok Mariela del Carmen Callejas ok Maritza Rosibel Rosibel Payez present thank you Reina de Jesús Vásquez present thank you very much Sandra Elizabeth Belloso present thank you very much ok Verónica del Rosario Quintanilla present thank you Wendy Marelli Molina present thank you very much Xiomara Yanet Miranda present thank you very much ok muy bien que vamos a ir a hacer ahora una con mucho gusto justo cuando usted iba a pasar la primera asistencia pues tuve problemas técnicos con el internet así que por esa razón no le contesté si pero yo vi cuando se ingresó cuando usted ingresó no se preocupe porque dime que hay una notificación gracias lo único que para el InstaForce si necesitan ellos escucharlos verdad pero yo si registré la asistencia le agradezco mucho ok muy bien muy bien gracias estamos entonces let's go to the platform let's go and let's do homework homework number one tres minutitos no le quito más de tres minutitos y los espero mañana puntualitos si tienen una duda en el transcurso del día usted me escribe al grupo de WhatsApp o me escribe directo con mucho gusto yo voy a estar atenta de poderles apoyar ok así es que es un gusto estar con ustedes a nombre de inglés corporativo muchas gracias por su asistencia puntual por su participación activa and have a good night see you tomorrow go to the platform homework ok let's go thank you bye 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 ok 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 Gracias. 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 Hola. Mándeme. Hola. Perdone que la moleste nuevamente. Con mucho gusto. Fíjense que. Este, yo no logré, no logré conectarme antes. O sea, justo cuando inició la reunión. Sí. Y no, no sé cómo entrar a la plataforma. Perdone que le pregunte, pero no, no sé cómo entrar realmente. Porque. Hagámoslo juntas ahora. Porque ya está. Vaya. Sí, hagámoslo juntas. Para eso estoy con mucho gusto. Gracias. Usted no tenga ninguna pregunta. Gracias, muy amable. Vamos a ver aquí, mire. Vamos a irnos acá. Vamos aquí, acá, mire. Voy a cerrar la plataforma que tengo acá. Aquí está. Le voy a salir para poderle mostrar. Usted ya activó su cuenta. Fíjese que ya la activé. Bueno, ya intenté activarla, pero me dice que este, que yo no estoy registrada. Y yo ya me registré. Ok. No sé por qué razón me dice que yo no estoy registrada. Ahora. Y fíjese que le quería, me quedé porque le quería consultar lo siguiente. Sí. Yo me estoy conectando con, con internet, pero con datos. Ajá. Yo paso de mi teléfono, paso internet a mi computadora. Entonces, por eso, si usted observa, a veces se me corta. Sí. Me salgo de la reunión. Entonces, tengo muchos problemas por la zona en donde yo resido. Porque no hay internet residencial, sino que nos conectamos con datos. Le comprendo. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Sí sabe cómo llegar aquí a este sitio? Sí. Ahí sí. Ok. Online.inglescorporativo.net. Una vez acá, usted le da ingresar y le van a aparecer los campos para que usted ponga sus datos. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver. Está acá. Usted va a colocar acá el correo electrónico con el cual usted se inscribió en el curso. Porque a ese correo es al que se le ha vinculado el ingreso a la plataforma. Ajá. Entonces, usted coloca el correo con el cual usted se inscribió. Luego, la contraseña es una contraseña genérica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es el detalle. Ajá. Le recomiendo que no la cambie porque si necesita soporte técnico, no vamos a tener cómo ingresar para ayudarle. Entonces, sería del uno al cinco. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco con números. Después de esto, cuando usted le da iniciar sesión, si usted no ha activado la cuenta, le va a aparecer aquí en rosadito y le van a decir que todavía no puede ingresar. Eso me parece. Ajá. Abre en otra pestaña su correo con su contraseña que solo usted conoce y busca un correo que le ha llegado que dice que es para activar la plataforma. Usted lo abre y busca bajo el botoncito azul que diga activar. Le da clic al botoncito y ya puede regresar acá. Hace lo mismo. Coloca su correo. Ah. Coloca un, dos, tres, cuatro, cinco. Le da iniciar sesión y ahí sí ya la va a dejar pasar. Le van a aparecer. Yo le voy a mostrar. Le van a aparecer todos los cursos. Ahorita solo le va a aparecer este. Pero a medida avance, porque esta activación es una vez en la vida. A medida avance, usted le van a estar apareciendo. Permítame. Vamos a darle que sí. Le van a estar apareciendo abajo todos los cursos que usted ha tomado con nosotros. Y el de arriba es el actual. Por eso le van a aparecer ver curso archivado. Le comento porque más allá le van a ir apareciendo. Y aquí solo le queda el suyo. Entonces, si gusta, prueba. Y si no, me deja saber. Vaya, está bien. Entonces, yo ingreso y luego le doy ver curso. Usted le da ver curso aquí. Y ya me va a aparecer todo lo de plataforma. Yo le muestro. Acá está ya la plataforma mía. Ah. En la plataforma, aquí, ya cuando usted está navegando, usted tiene aquí, miren, las cuatro secciones. Yo le voy a mostrar. Uh-huh. Sección uno. Usted abre la sección uno, que es en la que estamos actualmente. Y aquí le va a aparecer mañana. Le va a aparecer acá. La videoconferencia de esta noche. Uh-huh. A continuación, la tarea uno, que es la que tiene que hacer ahora o mañana, ¿verdad? Ajá. Pero esa sí ya está. Ajá. Esa está acá. Cuando usted termine de seleccionar. Le da a enviar, ¿verdad? Ah, vale. Y ahí vamos avanzando. Ajá. Vale. Entonces, yo lo voy a hacer y cualquier cosita le voy a informar a usted. Sí, con mucho gusto. Estoy yo atenta. Gracias. Gracias, muy amable. A la orden. Feliz noche. Igual para usted. Hasta mañana. Debe de 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 Observe. Ahí está. Dave. Gracias.